El nombre de Paz que era el primer mes que tiene que haber hecho un poco de agua Chau 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ustedes los ponidos de la burga nos obligan a salir. Vamos acá al mensaje. Bueno, faltando dos semanas para estar navales. ¿Cómo se viene esto? Ya están viniendo a nadie. Viene lindo, viene lindo. Primero que está disfrutando mucho con la gente, que se ha viniendo muchísimas gracias a los años. Un poco de miedo también. Un poco de miedo, un poco de miedo, un poco de miedo. Un poco de miedo. ¿Qué pasa? Una gente, una creatividad muy buena. Aparte de Jimena. Bueno, un grupo creativo. Jimena, Lucía, Martín. Eh, Nico. Nico, el que es chocada de la puta. Que vino de Ramadlo. Sí, Nico. Pero digo que la verdad estamos recontentos, porque estamos en Calabarra. Estamos disfrutando mucho, que es lo especial. Cuando todo va a empezar un carnaval, las premias y la disputanza, después la vamos a conseguir bien. Bueno, está bien. Sí. Bueno, es chocada. Es que se trata la amenaza. Bueno. El espectáculo se llama C. Bueno. Después nosotros todos los cumplemos, todas las partes, sequía, sepatía, no hay nuevos bloques. Llevan un poco de necesidad, el amor de la gente. Y bueno, eso, obviamente no me compete a mí, explicártelo. Si no, que es una vez comprasada, a los fríos. Pero bueno, que hice ahí un poco, para que entiendas de qué se trata. El espectáculo es esto. Y pasada, y bueno, estamos en plena, en plena, en plena, en plena, en plena. Y llegando a esta época, que muchísima gente, por lo que digo. Bueno, este es un club El Capurro, un club con burgueros, donde la gente acompaña. Para nosotros, fundamental, porque, para nosotros digo, no para El Capurro, sino para la gente que hace Capurro. Yo quiero que vos invites a la gente, a que venga El Capurro, y a que vaya a hacer festival. Ya la invitaste vos. Invitamos a la gente, para que se ocurra todos los días, a partir de las 21 horas, al Club El Capurro, a ver El Capurro, un saludo de salida. Festivales tenemos, el 23 de enero, tenemos el... En el... En el primero de mayo. El primero de mayo. Que no me acuerdo bien, pero... Vamos a ver la fecha. Vamos a checar. Vamos a checar la fecha, porque viste que hay muchos festivales. La vuelta. Hay muchos festivales. La vuelta. Quiero que... Téngase. El micrófono. Televisión Verdad. Televisión Verdad, amigo. En qué nivel. El hombre. Ahí, mira. Ahí. Ahí. Pero siempre caminé con los tesoros, porque... ¿Qué día hice? 24... 24 de enero. El día antes del desfile. El día antes del desfile. El día antes del desfile. Y... La entrada la pueden conseguir. En... Retiquet y... Retiquet? Retiquet? Retiquet! Traza Retiquet por internet y van a ir conseguir la entrada. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, y lo que te quiero pedir para... para cerrar esto... Sí. Espero que mi compañero no cierre. Sí, sí. Es un solito tuyo. Solito de que... De... De lo que vos... De lo que vos... Bueno, no... De lo que vos... Un pedacito de la cantina... Tomá, agáralo. Noche, nubes de hielo Cielo que no se asoma Y un largo viento que deja todo el movimiento Luces, ocular luces En la cantina, en pleno invierno Es carnaval Tres horas Levante la mano, ¿quién compró el número? Y se quedaron, obviamente La verdad que está bueno el premio Buenas noches, muy bien, muy bien ¿Están sorteando? ¿En serio? Fueron estafados Tengo tres números Bueno, ¿cómo andas? Muy bien Porque lo compraron en Ciudad Luna Un carnaval que está A dos semanas Siempre fue turbio el ambiente de la múlga Bueno, vamos a proceder Martina Yolini acá, mi asistente, mi Susano Ah, tenemos redoblante Ah, falta el número Muy bien, muy contento Bueno, vamos, por favor Bueno, bien Un redoble en cualquier momento ¿Quién está ahí? Está chulo Nos encanta la buena punta Y bueno Acá está la remera de la burga Para que la vean Según quinto, por favor Esto está muy Y X y Z ¿En qué va a ser el espectáculo de estos Nos obligan a salir? ¿Y cuál es tu rol? Bueno Hablamos de cuento El espectáculo de nos obligan a salir Se llama Zed Vamos Y habla de diferentes sedes Necesitamos como Perfecto Como lo que sé De poder Hubieron escribano Hay como presión Estrella Galicia Ahora resulta que quiero esperar un poco Antes de Hay de todo un poco acá A ver Martín Se escucha un redoble ahí Mirá La verdad Mucha suerte Para que suba un poco el redoble Sube ¿Estás ahí? Y bueno Martín me va a dar el número ¿O lo querés decir vos Martín? Perfecto Bueno Les invito a que vengan acá Al Club A partir de las 9 de la noche Estamos todos los días Capurro y Uruguayán Acá viene el Club Capurro Y estamos el 1 de febrero Increíble Así que Ojalá que Levanten la mano Los que tienen un número Que empieza con el 6 ¿Ganaste? Bien Atentos ustedes La hija del director Es una No te vayas Lo que enrarecería Todo el ambiente Si lo ven a ella ¿Verdad? ¡Está rigado! Pero bueno Puede pasar Lo compró Lo pagó A ver El primer número Ya dijimos que es el 6 Bueno Antes que nada Tengo que Hacer la publicidad Porque si no Me mata Texivinil Texivinil Que lo encontrás Ahí en General Flores Y Garibaldi Decís vos El número de Texivinil Por favor ¿De qué teléfono? Sí El número de teléfono Decís 0194-294-779 Te sirven ahí En donde te hacen Afiches Lapiceras De todo un poco Te hacen Si vos querés remera Te lo hacen ahí Vos querés pegotines Para la Murga Te lo hacen ahí Bueno ¿Cómo llega Esta nos obligan a salir? ¿Cómo llega La propuesta? La verdad que Llega muy bien Estamos re contentos De la dinámica Del grupo De cómo está Dando los ensayos La verdad que Estamos muy contentos Un 9 de enero Poder hacer Una pasada completa La verdad que Nos llena De mucha felicidad Y a estas alturas Lleno Lleno Los ensayos Lleno Todo Por donde hemos recorrido Está todo lleno Como En el bosque ¿Qué sentís? A Falta de dos semanas Para que empiece Y que venga tanta gente De los ensayos Es fundamental Y está divino Y está bueno Que nos puedan acompañar Y Que nos puedan acompañar Y también poder ver Lo que pasa con la gente La respuesta de ella Para poder también cambiar cosas O lo que sea Para poder seguir Contame ¿Qué es lo que puedo encontrar En esta nos obligan a salir? Contame un poquitito Y en esta nos obligan a salir No sé Un espectáculo Que es muy fresco Que está muy Muy divertido Que la Murga Se propone cantar Cantar lindo Cantar bien Con buenas musicalidades Musicalidades divertidas Que para y para la gente Creo que se busca un espectáculo Bastante completo En todos los sentidos En todos los sentidos Sí, sí Totalmente ¿Vos le recomendás a la gente Que parte le recomendás Que atrape O le recomendás Todo el espectáculo? Ah, yo le recomiendo Todo el espectáculo De punta a punta Bueno, invitar a toda la gente Que voy allá Al festival de ustedes A donde sea Por supuesto Estamos todos invitados Obviamente a todos los ensayos De lunes A lunes ahora A las 21 horas En el Club Apurro Después tenemos un festival Pará Pará un poquito Que ya lo fijamos Tenemos un poquito Vamos a fijarnos Para así Vos Le decís a la gente Ah, esto es Televisión en vivo Gran cierre Con los muchachos Los muchachos Igual al día Que vamos a estar En el Canario Luna El 23 En el Canario Luna Vamos a estar el 23 Haciendo Lo que iba a ser El espectáculo Que íbamos a hacer En diciembre No me acuerdo De fecha 21 de diciembre Ese 23 Perdón Ese día Creo que No me acuerdo Si 21 o 23 Pero no importa Las que tengan Entradas De ese día Las pueden reciclar Para el próximo festival En el Canario Luna Que iba a estar cantando Alejandro Valls Y Emiliano Y El Zurdo Y vamos a estar cantando Un trocito Del espectáculo Nosotros El otro día Creo que estamos En el 1º de mayo El 24 En el 1º de mayo Con los muchachos Otras muerdas más Y gran cierre A toda plena A toda plena Con una banda Que está bien Yo sé Yo sé Se lo puedo decir A toda la gente Para así Se llena de eso Obvio Y se rodamos A toda plena Mariano Mariano Ahí está Mira Tremendo Y la voz Del hombre Acá Ahí canta No quiero que me dejes Un pedacito De tu dulce voz Y que Después le das paso Al instrumento Que se viene Dejame un pedacito De tu voz Ay pero que no sé Que parte cantarte No sé La que vos quieras Me parece Que el folclore Se puede andar Ahí ¿Cuál parte? El folclore Ese Que tenés ahí Un folclore Que vengo En el tempo De un folclore No pero cantamelo Un poquito vos O la parte que vos tengas No pasa que la verdad La estoy leyendo Porque no tengo la letra Porque Es otro año Igual Dejame 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 pensar Te puedo pedir algo Dime No sé si la tendrás En tu memoria Dime Esas canciones Que vos cantabas En Quijote ¿Tenés? ¿Alguna? Me lo estás faltando Te voy a cantar Un pedacito De la bajada De última De este año Ah la bajada De la bajada Adiós Adiós Y se lleva el viento Los llorados Para que se llenen Los tablados De felicidad No es que bien Que canta vos Una maravilla Como canta Una maravilla Y ahora Te puedo pedir Que presentes algo Sí, por supuesto Presenta La presentación Que Pegaba tu nota Va a ir la presentación Presenta la voz Encerrá Presenta Bueno Estamos acá En el ensayo De Nuestra Odrían al salir Y vamos a hacer una Van a aparecer ahora La notita Que mi amigo Me hizo a mí No, la presentación Presentación De este año De este canavá Ah, que te canta La presentación No, que La presente vos ¿Qué te presentó? La presentación 2024 De Nuestra Obría Nuestra Obría Ah, perfecto Bueno Eh, lo dejamos ahora Con la presentación 2024 De Nuestra Obría Nuestra Obría De Nuestra Obría De amores Agua y sal Cuenta una leyenda Al que ante ayer Con fin de la cantina Una bulla Se moría Por vulgar La notita Por la de la Obría De amores Cuenta Que me quiero De que me cansado Dentro de una Dama Juana Sueño De un tiro De un palancar Esperando renacer Delismo De lejos De arriba De abajo De centro Y de cada contado Tirando el mundo Que nos procesamos Volvemos a cantar Cargamos los huecos De lo que esperamos Cantamos los huecos Que ya se cantaron Se teca la tierra Seguimos De vuelta a carnaval Carnaval Una banda Solora De gente Sedienta Alucrante la emoción Pide que la luna De comienzo A la función Va Cargamos De la Ventura De la Con Encontré Llamientos En la Quina Del amor La señora De frente Guardó En un bidón Con 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 De fe Una Imagen Pugada De la Vida Real Una Colga Que Quiere Ser Hay un Mundo Posible En Cada Rincón Y Una Revolución A la Vuelta Del Corazón Otra Vez Llo Verán Ilusiones Sobre La Ciudad Ser Feliz No Está Mal Y Se Siente Al Volver A Cantar Una Melodía Y Un Amor En El Sombrero La Melancolía De Tu Risa Carnaval No Se De Cambiar Esta Pris Nos Obregan A Salir Con Amor Y En Amor Y Emocion Y De Tierra La luna de comienzo a la moción, la luna de abenzo, el abenzo de la cor, el montellamento se la entienda de la cor. ¡Llevo! 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 ¡Llevo!